El responsable del registro militar de Guaral hizo una importante llamada a jóvenes que no se hayan registrado aún. Dándole a conocer sobre todo la inscripción a los registros militares que se está... Bueno, este año se ha incrementado un poco porque ya los ciudadanos están tomando conciencia de lo que es el documento militar. Y le seguimos exhortando para que sigan viniendo y sigan regularizando sobre todo los jóvenes y damas que están omisas a la inscripción militar. Resaltó los beneficios con los que cuentan al servir al ejército peruano. Los beneficios ahorita que se ha incrementado, sobre todo el gobierno que ha dado un proyecto de una beca 18. Esa beca consiste en que el ciudadano, una vez que hace su servicio militar, tiene el beneficio de acogerse a una carrera. Una carrera en una universidad, en una academia, en una escuela técnica, para que pueda tener una profesión. ¿En cuestión de los incentivos también que se le hace? Claro, se le está incentivando, por ejemplo, con su porcentaje de tener, cuando postula, un porcentaje de puntaje. Cuando se ingresa, una media beca de pago y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si el joven sirve, tiene su alimentación, vestimenta y todas las cositas que se les indica acá. ¿Son todos los estudiantes que tienen que repartir el tiempo en la mañana en el servicio? Claro, hay jóvenes que están estudiando, tienen facilidades para poder seguir sus estudios. A la vez sirven y a la vez estudian. Se les da esas facilidades. ¿Cuándo tienen las personas somisas? Las personas somisas tienen todo el año, todo el año para que regularicen. Con un pago al banco que, viniendo acá, se les da el número de cuenta para que paguen y regularicen su inscripción. ¿No puede que se anime el nuevo? ¿En qué horario puede venir? Nosotros estamos atendiendo acá en la oficina de 8 y media, horario corrido, hasta las 3 de la tarde. ¿Hay algún pago de inscripción? Claro, el pago es para los omisos, los normales no pagan nada, es gratuito, pero los omisos, el monto es 36.50. Finalmente recordó a la población el horario de atención y la dirección para aquellos omisos y quienes deseen servir. Se les suelta, se les llama a los jóvenes para que regularicen toda su inscripción y después no tengan problemas, porque mañana más tarde, o sea, de aquí a poco tiempo, ya va a regir el documento militar con el documento DNI.